Muchas gracias, y muchas gracias por recibirme en este instituto. Efectivamente, me he doctorado en 2016 en la Universidad de Buenos Aires, doctora en arqueología, hice mi carrera de licenciatura en la Universidad Nacional de Jujuy, de donde soy, es una licenciatura en antropología con orientación en arqueología, y originalmente empecé estudiando el tema de materialidad cerámica en Quebrada de Humahuaca, y cuando empecé mi doctorado me interesé por los estudios de paisaje. Con lo cual empecé a trabajar en Tumballa, que es un sector en el sur de la Quebrada de Humahuaca, con temas de estudios de paisaje, y tratando siempre de vincularlo con la materialidad cerámica, que siempre fue mi interés. Este sector fue siempre muy desconocido, la zona de Tumballa, este sector más meridional de la Quebrada de Humahuaca, con lo cual cuando yo inicié mi trabajo, prácticamente se considera que había un solo sitio arqueológico en toda esta zona, lo cual era como medio ridículo, pero la idea era ver qué es lo que estaba pasando en este lugar. Con lo cual, como objetivo general para mi tesis doctoral, me propuse justamente estudiar este sector desde una perspectiva abarcadora, a partir del enfoque del paisaje, tratando de abordar el enfoque natural, social y simbólico de las poblaciones prehispánicas del sector. Inicialmente, mi interés eran las poblaciones tardías, es decir, a partir del siglo XI o XII, hasta la llegada de los españoles, pero evidencias halladas en los trabajos de campo me llevaron a retrotraer mi estudio a inicios de la etapa agroalfarera, es decir, a 2000 AP, a inicios de la era cristiana. Bueno, esa es la quebrada de Humahuaca, se encuentra ubicada en el noroeste argentino, estamos acá, en la provincia de Jujuy, en el centro de la provincia de Jujuy, es un valle estrecho, un valle grandino que se extiende por 120 kilómetros, acá está la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, y acá está el sector que he estado estudiando, que es el centro de la ciudad de Jujuy. Esta zona es una zona semiárida, árida, con escasas precipitaciones que se concentran sobre todo en la época estival, entre noviembre y febrero, y presenta una gran amplitud térmica. En general hay una gran insolación durante el día y durante las noches refresca mucho la temperatura. Esto genera que sea un paisaje, como se puede ver acá, bastante seco, y de una compleja geomorfología que genera además una gran variabilidad de ambientes en una escasa distancia. El sector que estoy estudiando yo, que es el sector centro-sur de la quebrada de Humahuaca, está limitado al sur por lo que se llama el Arroyo del Medio, y al norte es la quebrada de Pumamarca, que esta es la quebrada que lleva al Paso de Jamos para que se vea al norte de Chile, a la zona de San Antonio de Atacama. Y esta zona se caracteriza particularmente por las cercanías que se dispone en las unidades de una, desde el altiplano, la quebrada y la zona del bosque montano, de los valles subalminos, que genera que en una corta distancia haya una gran cantidad de recursos de las tierras altas, los valles interalminos y la región de Yungas, como la llamamos nosotros, que es una región selvática. Por espacios como la quebrada de Tumballa Grande y la quebrada de Huastra, se puede acceder, entonces, bastante fácilmente a estos distintos ambientes. Esto genera un espacio de gran interacción entre la quebrada de Humahuaca y los otros ambientes, que hasta el día de hoy sigue siendo así. Esta zona tiene como recursos potenciales, un gran potencial agrícola y ganadero. Efectivamente, hasta el día de hoy es una zona agrícola muy importante y encontramos dos sitios agrícolas muy importantes y también tiene grandes pasturas en terrazas aluvionales antiguas. También hay arenitas, cuarcitas y pizarras y otros recursos líticos que fueron aprovechados en el pasado, como ya les voy a contar. Un poco para situarnos en lo que es la historia ocupacional de la quebrada de Humahuaca, tiempos prehispánicos, traigo un poco este cuadro de la etapa agroalparera, comparando la cronología del noroeste argentino con la de otros sectores de los Andes, que por ahí son un poco más conocidos. Básicamente vamos a tener una primera etapa de la etapa agroalparera, que va a ser el formativo, que está caracterizado justamente por el inicio, esta es una vasija típica del formativo canadaño, que está caracterizado por el inicio de la vida aldeana, es cuando el proceso de domesticación de plantas y animales ya está completado y las poblaciones se establecen en un proceso de sedentarización, se establecen en sitios en general bastante dispersos, con un patrón de viviendas en general circulares, rodeadas por sus campos de cultivo, de base familiar que se encarga, se ocupan de la agricultura y la ganadería en la misma base familiar. Los sitios al lado de la quebrada de Humahuaca para este periodo son escasos, justamente por esta geomorfología compleja de la quebrada en general estos sitios que estaban ubicados en lugares bajos, de fácil acceso y próximo a los cursos de agua, se encuentran actualmente completamente enterrados y cuando se los encuentra, fortuitamente, están por lo menos a 6 metros por debajo de la superficie actual, con lo cual es una etapa todavía poco conocida para la quebrada de Humahuaca. Los fechados más antiguos que tenemos de ya aldeas formativas son del 2000 antes del presente, aunque hay fechados más antiguos en cuevas y aleros en quebradas que llevan de la quebrada de Humahuaca a la puna, al antiguo de los andinos, que son más antiguos, pero todavía no se sabe bien cómo jugarían estas cuevas y aleros dentro de la ocupación del formativo en la quebrada de Humahuaca. Bueno, una característica del formativo en la quebrada en el noroeste argentino es la aparición de tres tecnologías, que van a ser la cerámica, la listería y la metalurgia, y este momento se ha llamado formativo justamente porque se considera que es el que da inicio a un proceso que va a culminar con las sociedades que fueron conquistadas por los incas y posteriormente encontradas por los españoles. Con lo cual, en la quebrada de Humahuaca este formativo se caracteriza sobre todo en la cerámica, que es mi interés, en estas vasijas negro sobre rojo que se van a mantener a lo largo de toda la secuencia hasta la llegada de los españoles. Posteriormente tenemos el periodo medio o, bueno, formativo superior de integración regional o isla, o todavía no sabe muy bien qué es lo que está pasando, que aparecen una mayor cantidad de sitios en este momento, ya serían, estrictamente hablando, aldeas, es decir, en un patrón más conglomerado, aunque aún siguen estando ubicados en lugares de fácil acceso y sin defensas. Este momento, en un principio había sido caracterizado como contemporáneo con Tihuanacu, como gran estado del horizonte medio en los Andes centrales, aunque nuevos fechados llevaron a discutir si realmente en este momento las sociedades quebradeñas habrían estado o no vinculadas con Tihuanacu y cuál sería la cronología de este fenómeno llamado isla. En sí es muy interesante, en la quebrada Humahuaca, el hecho de que las evidencias de vinculaciones con Tihuanacu son prácticamente inexistentes y ahí está la discusión con el isla. No se sabe lo mismo, por ejemplo, en el norte de Chile, donde hay muchas evidencias de la vinculación directa entre las sociedades de Atacama con Tihuanacu en cerámica, textiles, bueno, tabletas de rapé, pero en la quebrada Humahuaca esas evidencias no han sido halladas. Con lo cual, se consideraba en un inicio que el isla, este fenómeno, sí señalaba estas vinculaciones debido a la, principalmente se había considerado la forma de las vasijas cerámicas. Sin embargo, los fetos más tardíos que se están obteniendo ahora empiezan a señalar que quizás no sería esto, no sería en este caso, no tendríamos una vinculación con Tihuanacu, sino que sería un fenómeno posterior. Una discusión que todavía no se ha zancado, para el periodista medio tardío, que se inicia en el siglo XI, aunque los fetos más fuertes aparecen recién para el siglo final del siglo XII, siglo XIII, se caracteriza por el surgimiento de los pucaras, es decir, poblados en altura, que han sido considerados tradicionalmente como lugares defensivos, espacios fortificados, debido a este horizonte considerado de conflicto en los Andes centrales y centro-sur, que es conocido también en las fuentes históricas como el Auca Runa, la Edad de los Guerreros, que es la edad previa a la conquista en Casca, a la expansión en Casca. Estos son algunos poblados típicos en altura de la quebrada de Mauapa, este es el Pucará de Tilcara, que es el sitio más importante de la quebrada, la huerta y el Pucará de Carcheta. Como ven, son asentamientos ubicados en lugares altos, de difícil acceso y con un importante control visual del entorno. Estas características llevaron a considerarlos como Pucará y llevaron a plantear la existencia de un conflicto en la quebrada de Mauapa, aunque personalmente busco realmente las evidencias que hablen de un conflicto, ya que no es que se hayan encontrado sitios con grandes murallas, ni tampoco evidencias de trauma en esqueletos, por ejemplo, para este momento. O sea, se toma este modelo de la edad de los Auca Runa y se lo ha extrapolado a la quebrada de Mauapa, pero las evidencias todavía son un poco elusivas. Posteriormente tenemos el periodo de Incaicos, que la quebrada de Mauapa se inicia en 1430. Efectivamente tenemos una dominación incaica en la zona, con la reocupación de la mayoría de los sitios que habían sido establecidos durante el periodo anterior, donde se establece la administración incaica. Y en menor medida tenemos la creación de sitios nuevos en lugares previamente no ocupados. Esto es interesante porque responde a políticas de conquista de los incas para el noroeste argentino. En otras zonas, como por ejemplo en Catamarca, hay evidencias concretas de destrucción de sitios, de asentamientos del periodo intermedio tardío y la creación de nuevos ubicados en lugares previamente desocupados. Que también habla un poco de la reconfiguración, digamos, de este paisaje político y también simbólico del momento incaico. Bien. El sector, como les había comentado, el sector que estoy estudiando actualmente es un sector que previamente no había sido investigado. Solo había algunas menciones a estos sitios, pobladitos, raya raya, banda de la laguna. Y solamente se había estudiado el Bucará de Volcán, que es el sitio de mayores dimensiones de la zona, que es un sitio de casi 10 hectáreas con 600 recintos. Y Esquina de Muastra, que en realidad fue un sitio hallado en un... fue un rescate, perdón, realizado cuando se repavimentó la ruta de la Ruta Nacional Nº 9, que por eso fue estudiado, es decir, no es que se había planificado un estudio más regional. Hasta, bueno, durante toda la década de los 90, inicio de los 2000, se había planteado que el Pucará de Volcán había sido el asentamiento eje en esta zona, que era el único asentamiento que estaba presente en esta región y que las poblaciones de la quebrada de Humahuaca habían ocupado las zonas más bajas de las yungas, por ejemplo, esta zona de Volcán, que con el fin de extraer diversos recursos de esta región. Sin considerar, digamos, la existencia de otros asentamientos y de otros sitios con funcionalidades diversas en la región. Este es el plano de Pucará de Volcán, es un sitio, como les mencionaba, el más grande de la zona, con casi 10 hectáreas. Tiene una ocupación desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVI. Los fechados más tardíos están dando en 1580, es decir, ya estaba la presencia española en la zona y fue muy poco antes de la fundación de la ciudad de San Salvador de Pucuy y además presenta una ocupación mucho más temprana, por debajo de esta ocupación del siglo XIII, que está fechada en el 2000 AP, que sería como la primera ocupación de la zona durante el formativo. Es bastante interesante porque esa primera ocupación en realidad refleja una tradición cerámica venida de la zona de las yungas de la selva, que es la tradición de San Francisco, con lo cual está hablando de esta interacción con las tierras bajas desde momentos muy tempranos. Este es el sitio Esquina de Huastra, que debido a los procesos geomorfológicos que existen en esta zona, está actualmente completamente enterrado, es decir, no se pueden hacer análisis de configuración espacial, por ejemplo, y es a partir de este rescate que hemos podido fechar este sitio, dándonos una ocupación muy tardía entre el 1500 y 1580 después de Cristo, en un espacio que previamente no había sido ocupado por las poblaciones locales. Es decir, tenemos un asentamiento puramente incaico, muy tardío, y en un espacio que no habían ocupado las poblaciones locales. Bueno, cuando yo era estudiante participé de este proyecto, que es de Quebrada Huastra, que es una de las quebradas que lleva a los valles, en el que pudimos localizar una serie de asentamientos menores y una serie de estructuras que habrían servido de soporte para el camino. Hemos localizado este sitio que se llama La Junta, que presenta cerámica isla, lo cual es bastante interesante porque para el sector sur o centro sur de la quebrada no se había hallado evidencias de una ocupación de este periodo o de este fenómeno que todavía no está muy claro en la quebrada. Y hemos encontrado también este sitio La Silleta, justo frente al sitio esquina de Guaja. Este sitio ha sido fechado para el periodo intermedio tardío, aunque hay que ampliar las excavaciones para poder establecer realmente la ocupación de este sitio. Y además, hemos encontrado una serie de caminos, de construcciones, que debido a sus características constructivas serían de momentos incaicos, en el camino que conecta la quebrada Huaca con las tierras bajas, llevando a pensar, bueno, que habría habido una intención de mantener este camino durante el periodo incaico, por lo menos. Esta es un poco la distribución de los sitios. Los sitios que están en verde son los que he encontrado yo durante mis trabajos de campo. Los que están en rojo son los de la prospección esta que realizamos cuando era estudiante. Y este es el Pucará de Huacán, que es el único sitio que les contaba que había sido estudiado. Y estos son algunos otros sitios que están mencionados en la bibliografía, pero no habían sido estudiados. Durante mis prospecciones pude encontrar 16 sitios menores que se sumaron a los sitios más grandes conocidos, que hablarían de una ocupación mucho más intensa de lo que se pensaba para esta zona, y además de distintas funcionalidades y distintos momentos en esta ocupación. Con lo cual pudimos empezar a delinear este fenómeno isla con el sitio, el observatorio, en el cual hallamos la superficie material isla. Aunque las excavaciones no arrojaron mucho material y no se pudieron fechar, con lo cual todavía necesitamos ampliar las excavaciones en estos sitios, pero está hablando de esta presencia isla en la zona, que había sido anteriormente descartada. Resulta interesante también señalar que estos sitios isla no presentan una ocupación posterior. Es decir, no hemos encontrado evidencias de una ocupación del periodo intermedio tardío o incaico en los sitios isla. No así en los demás sitios, donde desde el formativo hasta el incaico hay una presencia. Es decir, los sitios isla empiezan a aparecer en lugares, ocupando lugares diferentes a los que se habían ocupado durante el formativo y posteriormente se ocupan en el intermedio tardío o incaico. Hemos encontrado también este tipo de estructuras que están próximas a los sitios grandes. Este es el sitio avión con la que, como se ve acá, tiene una buena visibilidad del entorno, aunque están muy enterradas las estructuras. Y este otro tipo de sitios que están ya en esta parte de terrazas aluvionales antiguas que probablemente eran servidos como espacios de pastoreo con recintos y grandes picados, que actualmente también son reutilizados por la población del sector como el sector de corrales para el pastoreo en la zona. Hemos encontrado también una serie de sitios considerados incaicos debido a sus características arquitectónicas, principalmente, que habrían tenido distintas funcionalidades de acuerdo a lo que pudimos ver. Principalmente tenemos este sitio que hemos denominado Las Ventanitas, que es un sitio pequeño, pero está ubicado justo en la entrada de la quebrada de Tumballa Grande. Este sitio es probable que haya sido un espacio de control durante el periodo incaico debido a que tiene una gran visibilidad del ingreso a la quebrada de Tumballa Grande y se comunica visualmente con otro sitio que está acá, que es Hago Benita. Un eje que se planteó bastante interesante desde el principio fue el de la agricultura en esta zona. Se sabía de la presencia de este sitio, que es Raya Raya, que es un sitio agrícola que tiene cerca de 100 hectáreas, que está ubicado en esta terraza millonaria antigua y que actualmente está siendo reutilizado por la comunidad de origen de la zona como un semillero comunitario donde están recuperando distintos cultivos andinos, especialmente distintas especies de maíz, quinoa, agua y manto y otros tipos de cultivos. Con lo cual se planteó, digamos, la necesidad de hacer un análisis detallado de este sitio y ver cómo habría jugado este sitio a lo largo de la historia ocupacional de la zona. Resulta interesante porque si bien hay otros sitios agrícolas de gran tamaño, en la quebrada de Humahuaca, como son Coctaca, Rodero o Estancia Grande, no hay estudios a profundidad de estos sitios. Es decir, hay dificultades en el estudio de un sitio agrícola, ya que las excavaciones son complicadas, los fechados son bastante difíciles, pero creíamos que era muy importante poder ver cómo había jugado este sitio, cómo habría sido la secuencia de uso del sitio y cómo habría jugado en relación a otros asentamientos de la zona. Con lo cual hice un análisis de indicadores tecnológicos, cronológicos, independientes y culturales, siguiendo la propuesta de ALVEC para otros sitios agrícolas de la quebrada de Humahuaca, tratando de considerar elementos como tipos de terreno, tipos de muro, materia prima presente, forma o tamaño de los bloques, disposición de los bloques y la presencia de líquenes, acumulación de sedimentos y la presencia de recintos y material de superficie. Un aspecto que es interesante en la quebrada Humahuaca es que para el momento, para el intermedio tardío, las poblaciones que si bien son principalmente agrícolas, separan el espacio agrícola del asentamiento, alejándose las viviendas del espacio agrícola. ¿Qué es lo que pasa en raya a raya? Los asentamientos están alejados y hay una concentración de estructuras agrícolas en este lugar. A partir del análisis de estos indicadores que señalé, pude diferenciar cinco grupos constructivos que me permitieron ver o proponer por lo menos una hipótesis de trabajo acerca del uso que habría tenido este espacio agrícola a lo largo del tiempo. Hemos encontrado evidencias de un primer uso que serían durante el formativo a partir de la presencia de estos, que son los canchones, que les comentaba que es el asentamiento típico para el formativo, que es la presencia de viviendas circulares rodeadas por los campos de cultivo, en un uso extensivo del espacio a lo largo de esta terraza. Asimismo, hemos encontrado cerámica perdón, que acá me olvidé de señalarla acá que esta es la cerámica de tradición San Francisco que es una cerámica que proviene de las Tierras Bajas. Tiene su centro de desarrollo en el Valle del Río San Francisco en la zona de Yundas, en la zona de Zelda. Esta fue la cerámica que apareció por debajo de la ocupación tardía del Pucarada de Volcán y también volvió a aparecer cuando estudiamos Raya Raya. En el Pucarada de Volcán esta cerámica está fechada en 1950 AP y aparece también en Raya Raya. Con lo cual, se propone que en Raya Raya tendríamos como dos tradiciones, un formativo quebradeño típico con este patrón y con la cerámica típica quebradeña negra sobre rojo y ordinaria, es decir, sin decoración, asociada también espacialmente a esta ocupación de tradición San Francisco que provendría de las Tierras Bajas. Digamos, esto lleva a pensar un poco cómo se habría construido este paisaje más temprano y cómo habrían sido las relaciones entre las poblaciones quebradeñas y la de las Tierras Bajas ya desde momentos muy tempranos. Posteriormente, habría habido una ocupación del periodo de intermedio tardío, es decir, no encontramos evidencias de una ocupación isla o de un uso del espacio isla, pero sí evidencias de un uso del área agrícola durante el intermedio tardío, en el cual vemos el recondicionamiento de estas estructuras del formativo, la ampliación del espacio agrícola y la creación de una nueva tecnología, el uso de una nueva tecnología que son las terrazas de cultivo y estos llamados antenes bústicos que están en este sector. El fin del uso prehispánico de este sitio habría sido durante el periodo incaico que está representado por todas estas estructuras que están en rojo, que son denominadas de grupo A, en la que vemos, por un lado, el recondicionamiento de todo el espacio que ya había sido previamente utilizado, regularizando el espacio entre las terrazas, la creación de despedres alargados que no estaban presentes antes y la creación de un nuevo espacio en este sector que no había sido previamente utilizado. Esto responde un poco a lo que ha sido planteado para otros sectores del noroeste argentino como parte de las políticas de dominación del imperio donde habría habido una intensificación agrícola que estaría relacionada con el traslado de alimentos a distintos sectores del imperio, pero también con el uso de espacios que no habían sido utilizados por las poblaciones locales previamente para no generar impactos negativos en la producción local. El otro sitio que hemos excavado en este sector es el pobladito. El pobladito es un asentamiento pequeño, es un asentamiento de tres hectáreas, pero resulta de gran interés, particularmente para la continuación de mi proyecto, porque es un sitio que no presentó una ocupación incaica. Como yo les había comentado en un principio, se consideraba que el Pucará de Volcán era el asentamiento eje de este sector, considerando entonces que sitios menores como el pobladito serían sitios satélites de menor importancia que habrían estado vinculados al Pucará de Volcán durante el periodo intermedio tardío y también durante el Incaico. Se esperaba entonces que el pobladito sea un sitio que tenga la misma secuencia ocupacional que el Pucará de Volcán y que además habría sido el lugar de vivienda de los agricultores que trabajaban en Raya Rala, un espacio secundario satélite al Pucará de Volcán. Como sucede muchas veces en la investigación, todas estas expectativas no fueron cumplidas. Resulta que el pobladito es un sitio que está ocupado solamente en el intermedio tardío sin tener ocupación incaica. Hemos excavado tres recintos y hemos obtenido fechados que ubican la ocupación entre finales del siglo XIII e inicios del siglo XV, es decir, antes de la ocupación incaica efectiva de la zona. Los fechados de la ocupación incaica en el Pucará de Volcán no están dando a 1430, a 1450, momentos en el que el pobladito habría estado abandonado. Esto me llevó a mí a proponer como hipótesis de trabajo que el pobladito habría sido abandonado como parte de las políticas de dominación incaicas en la zona y que la población probablemente habría sido trasladada al Pucará de Volcán, dado que presentaba grandes modificaciones arquitectónicas para el momento de incaicas. Bueno, hemos excavado estos recintos, los principales hallazgos están en el recinto 2 que es este y el recinto 3 que permitieron ver un poco las actividades que se habrían realizado en este sitio siendo de interés la presencia de actividades domésticas con fogones, instrumentos de molienda diversos, instrumentos de hilado también, esquirlas y las cadiosidianas como instrumentos líticos y una variabilidad cerámica no tan importante pero sí bastante interesante mostrando estas actividades domésticas. Actualmente estamos realizando análisis arqueobotánicos en el interior de estas vasijas para poder ver qué es lo que estaban consumiendo en este sitio. El recinto 2 es un recinto un poco más complejo, es un recinto, no es un recinto muy grande, tiene 21 metros cuadrados, pero en este recinto aparecieron elementos considerados especiales entre comillas en la quebrada de una vaca ya que no son muy recurrentes especialmente no deberían ser recurrentes en espacios domésticos. Sobre todo es este conjunto de falanges de camélidos pintadas de rojo y negro que es muy llamativa ya que no se ha registrado otro conjunto como este en la quebrada de una vaca. Aparentemente se habría registrado en un sondeo de la pugna pero es como un dato de comunicación personal no muy claro que fue hallado en este sector junto con pigmento rojo que probablemente haya sido usado para pintar estas falanges y también hemos hallado placas de cobre placas de un bivalvo que proviene del norte del litoral de chile un caracol con un orificio probablemente para colgarlo que proviene de las tierras bajas de las yungas una trompeta de hueso un silbato de cerámica y una serie de manos de instrumentos de molienda de manos de moler muy pequeñas que en la actualidad son llamadas ajiceras son utilizadas para moler elementos como especias hierbas es decir no es la molienda cotidiana sino utilizada para otros grupos y también esto que es como un cilindro que probablemente haya sido la base de algún elemento de material perecedero porque no se conservó que fue hallado también en este sector entonces el resultado nos habla de otro tipo de actividades no actividades estrictamente domésticas a pesar de que tenemos este gran fogón sino que es probable que no han sido actividades que estén más vinculadas con eventos públicos eventos comunitarios especialmente si consideramos que el recinto 2 que se encuentra acá está rodeado por este gran espacio abierto que ha sido identificado como un ocaso es decir que en nuestra o en la expectativa inicial de que el pobladito sería un sitio satélite o de menor importancia que el pucará de volcán encontramos una serie de elementos que no deberían entre comillas hallarse en un sitio estrictamente doméstico realicé un análisis de sintaxis espacial siguiendo los lineamientos de Gilles y Hanson en el asentamiento analizando lo que serán espacios externos a las viviendas con el fin de poder ver qué tipo de espacios existirían considerando espacios como nodos donde se realizarían actividades e internodos como espacios de circulación a partir de ello pude definir la existencia de distintos tipos de espacios como espacios que serían públicos justamente debido a a la gran visibilidad que tienen de distintos sectores del sitio a la presencia de muchas vías de comunicación entre distintos sectores y a las dimensiones que presentan estas plazas han sido bueno hay un trabajo bastante interesante de A.Nilse que se llama Plaza por los Antepasados quien propone que durante el periodo intermedio tardío habían surgido estos grandes espacios comunitarios de reunión en los asentamientos justamente como espacios de integración de las poblaciones donde se habían dado propone a Xenilse distintos tipos de rituales que también tenían que ver con la celebración de los antepasados con lo cual la presencia de este espacio y vinculado a este recinto 2 que es como un recinto donde hemos tenido hallazgos bastante especiales resulta bastante relevante para pensar cuál habría sido el rol del pobladito durante el periodo intermedio también otro tipo de espacios son estos amarillos que son espacios polifuncionales principalmente para la circulación en el asentamiento y este tipo de espacios que están pintados en verde que son considerados espacios semi-privados es decir espacios compartidos por los vecinos más próximos en los que también se realizarían distintos tipos de actividades compare este análisis de ese taxis espacial con el Pucará de Volcán como mencioné el Pucará de Volcán tiene una ocupación desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVI pero la configuración arquitectónica que se puede ver del Pucará de Volcán respondería a las remodelaciones incaicas que se realizaron que incluyen principalmente este camino axial este camino recorre el asentamiento de este a oeste y a partir de él se desprenden una serie de caminos menores al realizar el análisis de sintaxis espacial del Pucará de Volcán y compararlo con el del Pobradito pudimos ver de acuerdo a la propuesta de Hillary Hanson que este espacio resulta bueno presenta por un lado pasillos largos y estrechos que serían espacios de vinculación de circulación perdón de vinculación de distintos de distintos espacios y que bueno en términos de Hillary Hanson resulta ser un espacio un sistema poco destruido con un alto índice de unión axial que señalaría una circulación mucho más controlada que la que pudimos ver para el Pobladito esto digamos respondería a una solidaridad social diferente de acuerdo al modelo de Hillary Hanson que el que pudimos observar en el Pobladito esto resulta coherente si pensamos que todo este sitio responde a las remodelaciones incaicas donde tendríamos una jerarquización mucho más marcada en la sociedad que la propuesta para el periodo intermedio tardío con lo cual en el periodo intermedio tardío tendríamos una lógica de mayor corporativismo de centralización en esta misma configuración espacial de la nave esto un poco es tomado a partir de propuestas para otras zonas de los Andes centro-sur como por ejemplo Cruz Vinto donde se propone la presencia de sociedades corporativas para momentos previos a la dominación incaica donde no habrían instituciones centrales siendo necesaria la existencia de prácticas que tiendan a reforzar la identidad y la cohesión del grupo sobre todo a partir de prácticas como por ejemplo la celebración de los antepasados el otro eje en el que me centré fue el análisis de la alfarería principalmente a partir de la alfarería de momentos tardíos ya que la de momentos más tempranos era bastante escasa y demasiado fragmentada realicé un análisis estilístico centrándome principalmente en lo que es decoración y morfología de las vasijas con el fin de poder analizar lo que ha sido comúnmente llamado como el estilo humahuaca negro sobre rojo como les decía es típico en la cerámica quebradeña desde el formativo la presencia de estas vasijas con decoraciones en negro sobre un fondo rojo siempre decoraciones geométricas sin embargo siempre se ha considerado que este negro sobre rojo había sido siempre el mismo desde el intermedio tardío al incaico y no había diferencias intra quebradas de humahuaca mi propuesta o bueno mi punto de partida era poder ver si existían diferencias o no entre distintos sectores de la quebrada que podrían remitir a identidades diferentes dentro de este universo negro sobre rojo con lo cual bueno realicé primero un análisis estilístico de las vasijas y las comparé con las vasijas de otros sectores de la quebrada de humahuaca en lo que respecta a humahuaca negro sobre rojo pude ver diferencias sobre todo en la presencia de bueno en goves fugitivos y distintos tipos de diseños distintos tipos de estructuración de los diseños sobre todo en las vasijas y en la presencia de este tipo de reticulados que es un reticulado romboidal en línea gruesa que aparece en ollas en cántaros y también en vasijas de servicio en cuencos y escudillas recurrentemente similar que en otros sectores de la quebrada de humahuaca no aparece en este tipo de configuración respecto de la cerámica no local que pude localizar para el periodo intermedio tardío tenemos este tipo de vasijas que son conocidas como angosto chico inciso que se caracterizan justamente por la presencia de estas incisiones y que en pobladitos sobre todo hemos encontrado la presencia de vasijas de origen de manufactura local y también de manufactura no local y estas vasijas provendrían de la zona de las tierras bajas de la zona de las yungas de acuerdo a justamente el análisis petrográfico que se realizó o sea que esto nos habla de esta vinculación entre la zona entre la quebrada humahuaca y las zonas bajas pero también nos habla de una integración bastante importante entre las poblaciones quebradeñas y las poblaciones de las tierras bajas donde este estilo angosto chico inciso pasó a formar parte de la vasija de la vajilla doméstica y diaria de las poblaciones quebraneras también hemos encontrado este tipo de pucos que son llamados pucos gruñidos pucos es la palabra andina para el cuento que son vasijas no locales aunque todavía no sabemos muy bien de donde estarían viniendo remiten a ambientes de las tierras altas pero no se sabe muy bien cual sería su origen son recurrentes en la quebrada humahuaca aparecen sobre todo para el incaico más numerosa pero ya en el intermedio tardío en contextos especiales por ejemplo las hemos encontrado en el recinto 2 pero no en el recinto 3 que sería un espacio doméstico y en los sitios incaicos aparecen siempre en contextos de estatus o en espacios públicos vinculados a ceremonias públicas respecto de la alfarería del periodo incaico vemos como mencionaba la continuidad de este humahuaca negro sobre rojo con el surgimiento de nuevas decoraciones que no estaban presentes antes como por ejemplo este espiralado y el surgimiento del estilo humahuaca inca que sería la vinculación entre el humahuaca negro sobre rojo y cerámica inca imperial especialmente a partir de la adopción de formas incaicas sobre todo lo que son aríbalos y platos y también vemos la presencia de ollas copia de compotera nuevamente tenemos esta vinculación con las tierras bajas a partir de la presencia de nuestro chico inciso que es de origen no local y también aparecen los corrugados que es un estilo que no se habían encontrado resulta interesante ver que en los contextos incaicos hay una mayor hay una mayor diversidad decorativa y morfológica y también hay aparecen vajilla considerada de estatus debido a su acabado de superficie y también a estas formas que remiten a vajilla incaica del centro del imperio que también hablarían de estatus más de de contextos de mayor estatus sobre todo en esquina de Guajara para lo que serían vasijas no locales hemos encontrado de nuevo cupos gruñidos vasijas incapallas estas son las con pie vasijas llavichichas incaicas locales y casabino quintado esto resulta interesante ya que remite a esferas de interacción más amplias que la que habrían tenido las poblaciones en la quebraron mahuaca en momentos preincaicos viendo vinculaciones tanto con la zona del norte de la puna jujeña y el sur de Bolivia estos pacajes vienen de Bolivia y estos son de otras zonas del nordeste argentino sobre todo los vales caltaquíes con lo cual podemos ver que durante momentos incaicos habría habido un cambio en las esferas de interacción de las poblaciones de este sector de la quebrada mahuaca incluyendo nuevos espacios que antes no habían sido que por lo menos no estaban representados en la materialidad bien ¿qué nos puede decir todo esto de los paisajes del sector centro-sur de la quebrada mahuaca? bien por un lado vemos que para los paisajes más tempranos para los momentos más tempranos habíamos tenido por un lado una ocupación durante el formativo vinculada a esta tradición San Francisco que es como decía proveniente de las tierras bajas que incluso quedan más al este de lo que se ve en esta imagen que habían estado afectadas en 1940 antes del presente y fueron halladas en el Cucaraga Volcán y en Raya Raya en el Cucaraga Volcán esta cerámica fue hallada a dos metros de profundidad con lo cual fue un hallazgo bastante fortuito y en Raya Raya justamente debido a que es un sitio agrícola que ha sufrido constantemente remodelaciones y reutilizaciones las excavaciones son bastante difíciles estamos aún buscando un espacio donde poder excavar este tipo de encontrar este tipo de de cerámica esta primera ocupación para poder fecharla y para poder avanzar en el análisis de este primer momento por otro lado tenemos en realidad esta ocupación que sería el formativo netamente quebradeño con la presencia de canchones de viviendas circulares de esta cerámica quebradeña negro sobre rojo que si si bien no fue fechada aún si la comparamos con otras ocupaciones tempranas de la de la quebrada mahuaca podría tener también una antigüedad de 2000 AP de acuerdo a los fechados que se encontraron por ejemplo en sitios como Estancia Grande o Alparcito que son cercanos y tienen patrones semejantes esto nos estaría diciendo que ambas ocupaciones es decir la del formativo quebradeño y la San Francisco serían contemporáneas y además estarían ocupando por lo menos en raya a raya el mismo espacio esto lleva a pensar cómo habrían sido las relaciones entre estas poblaciones quebradeñas y las poblaciones de las tierras bajas por un lado permite ver que las relaciones entre la quebrada mahuaca y estos sectores más bajos son muy tempranas están presentes desde muy temprana data y a la vez permite pensar en este espacio como un espacio de gran interacción donde estas sociedades habrían estado en contacto en estos sectores respecto de la ocupacionista hemos encontrado estos dos sitios que resultan interesantes ya que permiten posicionar una ocupación de este periodo este periodo medio o inicios del periodo de salud regionales que no había sido registrada en este sector aunque hemos realizado sondeos que no han arrojado material con lo cual hay que ampliar las excavaciones para poder realmente caracterizar este momento si resulta interesante que como mencioné antes estos sitios no tienen una ocupación posterior es decir fueron localizados en lugares que no fueron reutilizados por las poblaciones locales posteriormente esto es bastante interesante si se piensa en las propuestas actuales que proponen que las poblaciones islas tendrían una raigambre altiplánica y provendrían del norte entonces si hemos dicho que desde el formativo tenemos como una interacción muy transversal en la quebrada más vaca quizás durante este momento isla es decir hacia el siglo X tendríamos una interacción más de norte a sur con poblaciones que no son de raigambre quebradaña sino que provienen del altiplano es bastante interesante pero todavía hay que seguirlo ya para el periodo de intermedio tardío tenemos una mayor cantidad de sitios con bueno considerando un poco lo que serían las poblaciones quebradeñas propiamente dichas que fueron conquistadas por los incas principalmente vamos a tener la reocupación la reutilización de Rallarrada ya netamente como un espacio agrícola no como un espacio de asentamiento la reocupación de Pucará de Volcán como un Pucará y el pobladito también como un asentamiento pero además encontramos otros sitios menores como son el camino de la mina Alto Rallarrada Mesa de Guaja 3 y la silleta que consideramos que habrían tenido funcionalidades diversas principalmente consideramos a la silleta y Agua Bendita como un espacio de control de la interacción entre la quebrada y las tierras bajas por la quebrada de Guaja y las tierras altas por la quebrada de Tumalra Grande y también del tránsito por la quebrada de Humahuaca mientras que Mesa de Guaja 3 haya sido probablemente un espacio vinculado con el pastoreo y camino de la mina probablemente ha estado vinculado con el camino que permite conectar la quebrada de Tumalra Grande con la de Pulma Marca así que habría habido una configuración del espacio por lo menos más compleja de lo que se había visto por otro lado el hallazgo de materiales no locales como son estos caracoles estas placas y la cerámica no local remite a esferas de interacción más distantes vinculando la quebrada de Guaja que acá están los sitios con los valles los valles sudorientales como estos sitios que están acá también con sitios que están en la quebrada de Toro que es el altiplano la puna sur el altiplano mandino en el sector sur y también con el litoral rocoso del norte de Chile es decir que estas poblaciones ya para el periodo intermedio terrio habrían tenido una vinculación con distintos ambientes con distintas sociedades incluso muy alejadas como las del norte de Chile esto genera un espacio de gran interacción mucho mayor que la observada para otros sectores de la quebrada de Humahuaca para el periodo intermedio terrio y también permite pensar cuáles habrían sido la motivación en la conquista incaica de esta zona ya que presenta características diferentes por ejemplo a las del sector central como por ejemplo la zona de Pucara de Tincar para el periodo incaico tenemos una serie de sitios diferentes la reutilización de raras como el espacio agrícola la ampliación y remodelación de Pucara de Volcán y el establecimiento de sitios nuevos en espacios previamente desocupados como son esquinas de Guajra principalmente mesa de Guajra los huaycos las arcas y las ventanillas como les dije este sitio probablemente haya sido un sitio de control del tráfico por la quebrada de Tumbala Grande especialmente si consideramos que esta es una de las zonas de acceso más rápido hacia la puna y sobre todo hacia el Levado Chani que el Levado Chani es uno de los cerros más altos en la región un cerro de más de 6.000 metros de altura en el cual se han hallado evidencias de una capacocha que es un ritual de sacrificio ritual de sacrificio incaico con lo cual es probable que este Levado Chani haya sido un espacio de peregrinación durante momentos incaicos y quizás también durante el periodo de Tumbala Grande al cual se accedía a través de esta quebrada de Tumbala Grande por otro lado estos sitios menores como Mesada de Guajra 4 y 1 estarían vinculados a tareas de pastoreo y las arcas y los huaypos serían sitios que controlarían de cierta forma el paso hacia los valles sudorientales respecto a la esquina de Guajra se ha planteado como un espacio de estatus donde se ha encontrado un área doméstica y un área de enterratorio un espacio público vinculado al ritual que se considera quizás vinculado al ritual de la celebración a los antepasados el hecho de que en Pucará de Volcán no se haya encontrado un espacio separado o que se pueda diferenciar de vinculado a la administración incaica como por ejemplo pasa en otro sitio como la huerta Pucará de Ticaratón yo voy a pensar que quizás sea esquina de Guajra el lugar donde estuvo localizada esta población vinculada estrictamente a la administración incaica y ahí es donde encontramos toda esta cerámica que es la que nos habla de una gran interacción y también de espacios domésticos de estatus con lo cual bueno Esquina de Guajra resulta un espacio bastante interesante para poder analizar como habría sido la conquista incaica y como habría sido la política incaica en este momento eso fue un poco lo que realicé para mi mi tesis doctoral eso fue un poco lo que pude ir viendo para un sector del cual se proponía solamente la existencia de un asentamiento como el Pucará de Volcán creo que pudimos ver una ocupación mucho más intensa y mucho más de una amplitud temporal mucho mayor de la propuesta bueno actualmente yo estoy trabajando con un proyecto postdoctoral centrado principalmente en cerámica tratando de analizar los usos y significados de la cerámica durante estos momentos tardíos tratando de un poco afinar todo lo que sería el repertorio morfológico y decorativo realizado durante mi tesis doctoral para poder ver diferencias estadísticamente significativas entre sectores de la quebrada y entre distintos periodos y también buscando analizar aspectos vinculados con la comensalidad andina como un elemento político para el periodo intermedio tardío e incaigo eso es lo que estoy haciendo ahora con lo cual todavía no tengo mucho resultado y como una perspectiva futuro busco profundizar los paisajes conformados en este sector sobre todo para momentos tardíos mi interés principal es poder ver qué pasaba con las poblaciones de la quebrada antes de la llegada de los incas porque en la quebrada de Mahuaca tuvimos un primer momento en el que se negó totalmente la conquista incaica diciendo que sí habría una influencia incaica muy leve y nada más a un momento que es el actual donde lo único que importa son los incas y lo que había antes nada no existe era una manga de salvaje que no importa con lo cual me interesa qué pasaba con estas poblaciones preincaicas cómo era la organización de estas poblaciones qué características tenían y cómo se relacionaban estos sitios del sector centro-sur con otros sectores de la quebrada de Mahuaca realmente podemos hablar de la existencia de distintos grupos con identidades diferentes o no realmente responderían a esta organización de jefaturas como se ha propuesto tradicionalmente para la quebrada de Mahuaca o no que a partir de lo que estoy empezando a ver en el análisis del pobladito es como me empieza a hacer ruido esta idea de una jerarquización tan marcada para el periodo intermedio tardío y estoy tratando de explorar otro tipo de propuestas como por ejemplo la presencia de sociedades corporativas más heterárquicas y menos jerárquicas para el periodo intermedio tardío y ver cómo habría sido específicamente la conquista incaica en este sector comparándolo con lo que se ha propuesto para el Pucará de Tilcara por ejemplo que es un sitio donde la presencia incaica es muy fuerte y que habría sido la capital de la provincia incaica de Mahuaca en el corazón eso eso es lo que estoy haciendo actualmente aplausos aplausos Gracias por ver el video.